En Fundación Telefónica estamos convencidos que es responsabilidad de instituciones como la nuestra promover y difundir proyectos culturales de alto impacto para la sociedad mexicana. Sinceramente agradezco mucho a Telefónica el que haya tenido este acercamiento porque el gobierno municipal es el que tiene mayor cercanía con la población. Reconozco el esfuerzo que ha realizado Fundación Telefónica en beneficio de la niñez mexicana. Están sembrando las bases del México que todas y todos queremos. Muchas gracias a Telefónica por su esfuerzo y por siempre estar cerca del gobierno del Estado de México. También hemos coincidido en varias oportunidades. La Hora del Recreo es una iniciativa en la que Fundación Telefónica busca concientizar a la sociedad sobre la necesidad de erradicar el trabajo infantil, haciendo visible una realidad que afecta a 14 millones de niños, niñas y adolescentes que se ven obligados a trabajar en Latinoamérica, tal como lo muestran las 16 historias de algunos de nuestros beneficiarios y componen esta exposición. Y creo que es una excelente herramienta para sensibilizar a toda la sociedad sobre lo que es el trabajo infantil y por qué debemos estar conscientes de combatir y prevenirlo. El compromiso de la erradicación del trabajo infantil va incluso más allá de lo estrictamente personal, de lo estrictamente individual y alcanza por supuesto el interés general de la nación. Un mundo sin trabajo infantil es perfectamente posible. Yo les agradezco a todos ustedes su interés, les agradezco su tiempo, su esfuerzo y el talento invertido en erradicar esta problemática. Y muy agradecido con la Fundación Telefónica porque están contribuyendo de manera puntual, exitosísima, como lo pueden ver con tanta gente que está viniendo a conocer esta exposición itinerante a la Hora del Recreo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!